Un Poco de Ti Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito Tiembla el suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor, te necesito ya Porque esta noche tan honda me da miedo Necesito la música de tu alegría Para callar los demonios que llevo dentro Cada vez que estoy contigo Ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan mejor entre tus brazos Me siento nuevo y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Tiembla el suelo La noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Para vestirme de fiesta En nuestra ceremonia Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Así me siento cuando estoy contigo Es una experiencia religiosa Cuando estoy entre tu casa Es una experiencia religiosa Tal vez pronto mi amor Te necesito ya Es una experiencia religiosa Un poco de ti para sobrevivir Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Tú me hace sentir cositas maravillosas Es una experiencia religiosa Besar la boca tuya Merece una aleluya Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Toca, es una experiencia religiosa Contigo cada instante cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Toca, es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas